qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y continuamos con el siguiente vídeo del punto de venta en php8 lo que hoy nos toca hacer es agregar la función para que ustedes puedan descargar directamente las actualizaciones con una función que vamos a hacer y bien vamos viendo lo que llevamos hecho vamos a abrir el fuente aquí abrimos el netbeams 12 y aquí tenemos ya nuestro fuente lo pueden descargar ustedes y recuerden que voy a estar subiendo la máquina virtual yo sé que me han hablado en para checar detalles de que no funciona en windows o en otro programa que no sea sam por ejemplo lo han calado en one y pues sí son diferentes configuraciones me preguntan por qué no funciona la verdad tendría que meterme y ver el php.ini es lo que tienen que revisar ustedes si me preguntan qué es pues tendría que revisarlo yo mejor busquen ustedes cómo hacerlo o descarguen el sam o en su defecto la máquina virtual que ahí vamos a estar subiendo todo ok vamos a checar aquí ya había trabajado antes en en este módulo en esta vista que se llama actualizarse lo voy a explicar primero hicimos esta función se va a ejecutar e imprimir exenprint y aquí le mandamos el comando que vamos a ejecutar en que vamos a ejecutar en la consola puede que para windows sea diferente pero lo voy a hacer como si fuera para linux porque todos los servidores ya saben que son linux esto va a funcionar solamente para los bps no sé si vaya a funcionar para el hosting compartido pero aquí va a estar la función por si ustedes la gustan usar lo que va a hacer pues el git pool y el git status y lo va a imprimir con el git log en resumen sería eso va a ejecutar el git pool para para traerse todas las actualizaciones que están en el repositorio y bien vamos primero ya hice aquí la función falta nomás irnos a vistas plantilla ya saben que tenemos que agregar desde aquí porque si no nos sale nos vamos aquí a copiar y pegar le damos actualizar y vamos a ver qué tal funciona lo corremos bien antes de eso voy a subir el fuente para que me sube este cambio a falta agregarlo en el menú se me pasaba nos vamos al menú al menú que en configuración vital coramos a agregarlo aquí arriba de bitácora de momento de momento vamos a agregarle para que todo el tiempo salga lo dejamos con es igual a un luego le agregamos derechos ahorita que hagamos las pruebas y vamos a subirle cambio le damos commit actualizar función actualizar le damos commit y luego hacemos el push para empujarlo y le damos cancelar cancelar lo vamos a subir aquí jc post 2021 que vendría siendo ese equipo le damos siguiente siguiente se va a actualizar empujando el cambio ahí está ahora vamos a revisar qué tal lo subió le ponemos localhost php myadmin no es localhost 85 es no este no es aquí nos dice arriba en la primera línea cuál es y es 80 89 aquí dice ok nos vamos aquí 80 89 admin admin que no entró porque no se está iniciada la base de datos vamos iniciar lo ya saben con este comando que inicia todo el sam entre ellos pues está la la de esa onda el mysql ahí está que vendría siendo este e intentamos de nuevo admin ok si nos vamos acá está ahí dice bitácora vamos a cambiarle para que diga el lugar de bitácora está dos veces vamos a agregarle aquí para que diga actualizar que nos va a hacer referencia sea para que se vaya a esta página que se vaya a actualizar se va a ir actualizar y aquí le cambiamos lo que va a mostrar en dentro del spam a caray porque se ve ahí está actualizar lo que ya está y se actualizar le damos control de ese le damos un cómic aquí están azul significa que pues no no sea actualizado remote le damos como esto ahorita vamos a hacer así para que vean cómo se cómo se sube el fuente ya al y además para que no me traiga lo más viejo cuando le aplastemos al actualizar que nos traiga un cambio anterior a los cambios que estamos haciendo ok kit remote y al final van a ver todos esos cambios que hemos estado haciendo de cuando le demos actualizar nos va a salir ahí pues las listas las listas de todos los cambios que es lo que quiero que vean ok recargamos la página y aquí le damos a actualizar dice tu rama master está actualizada cambios no reservas por el comitivo sin seguimiento y bien aquí ustedes pueden ver los cambios que hicimos que hemos hecho el sábado a las 23 57 hace un minuto pues subimos este bien vienen los cambios de cambio de contraseña cambio de función para la contraseña otra vez corrección de venta lentitud están todos los cambios pues que le hemos hecho en lo bien vamos a ver si funciona esto en un hosting compartido y bien pues ya estamos aquí en en el fuente que está arriba loco lo acabo de subir vamos a ver si nos arroja bien esta función de actualizar vamos a ver si no nos trae ningún fallo y bien al parecer si está funcionando dice ya está actualizado falta agregar estos estos archivos pero que están dentro del servidor y aquí están las correcciones que vamos a hacer vamos a hacer un cambio vamos a cambiar el icono de este actualizar vamos a buscar vamos a poner aquí admin lte 2 para ver qué iconos que iconos están disponibles si nos vamos aquí a bueno este no elementos iconos vamos a ver si hay uno que ya diga update no hay nada vamos a ver si hay algo que diga como descargar esto nos puede servir puede ser este este o este que está aquí el database pues pudiera ser también no sé si haya algún otro bien vamos a poner este es el que más me gustó usted ustedes lo pueden cambiar si quieren y nos vamos al fuente aquí al menú donde está el menú plantilla menú y aquí le cambian el lugar de nav icon le van a poner fa cloud download ok vamos a subir el cambio le hacemos un commit git commit cambio le ponemos función actualizar función actualizar desde github le hacemos el commit y ya le hacemos el push remoto el push ya saben para empujarlo aquí y listo vamos a ver si nos carga la actualización le damos aquí actualizar y dice que pues nos hizo esta inserción un archivo cambio y y aquí está este pues es el log de todos los cambios y estos los cambios que hizo y que archivo modificó y bien amigos pues espero que les sirva este tutorial así lo pueden descargar ustedes eso sí si ustedes hicieron un cambio y le actualizan desde mi repositorio pues es posible que haya errores o te borre los cambios que tenían y aquí como que está duplicado configurar correo a ver vamos a darle a actualizar bueno aquí ya se cambió el icono de actualizar vamos a ver por qué está doble configurar correo actualizar configurar correo hasta dos veces así que vamos a quitar uno le vamos a dar guardar y nos vamos aquí al commit corrección con configurar correo y listo le damos commit subimos al fuente y luego que sigue pues le damos a actualizar otra vez y ahí está y dice que hubo un cambio y viene pues que quite todas estas líneas y agregué una y aquí está corrección configurar correo aquí va a ir poniendo el log de cambios y bien amigos no olviden suscribirse comentar el vídeo me apoyan mucho comentando los vídeos así que si me están mandando mensajes al whatsapp para preguntarme sobre este sistema es mejor que me mande que lo pongan aquí en los comentarios de los vídeos eso me ayuda nada más a no ser de que quieran soporte pues ahí pues directamente hablenme a mí y bien pues nos vemos muchas gracias ya saben por estar aquí con nosotros por apoyar el canal y nos vemos fierro pariente y y y y y y y y